Para la realización de las primeras pruebas de Zika, Saluda ha contado con el apoyo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos y la OPS. Pero, ¿quiénes son la prioridad? Ya estamos haciéndole las pruebas a mujeres embarazadas que han tenido sintomatología de Zika en los primeros cinco días. No, es que están llegando, están llegando y no sabemos ahorita cuántas, sino que todas mujeres embarazadas que están llegando a control y en los primeros cinco días se les capta a ellas que han tenido Zika, se les toma la prueba. Otro, a personas que tienen diagnóstico en los hospitales de meningitis, de encefalitis y de meningoencefalitis y a los niños que nacen con alguna malformación congénita. Por ahora, Salud cuenta con reactivos para poder efectuar más de 50 pruebas de Zika, pero aclaran que cotizan precios de insumos para la continuidad. Hemos quedado ahorita, actualmente, con 70 pruebas que van a servir para estos grupos, pero esto es solamente el inicio con las que vamos a dar, digamos, este servicio de vigilancia. Posteriormente, el Ministerio de Salud, a través de convenios con la Organización Panamericana de la Salud, se irá aprovisionando. En salud hay optimismo. Las epidemias tanto de dengue, chikungunya, Zika y Guillain-Barré muestran reducción en las últimas cuatro semanas. Por ejemplo, los casos de Zika han disminuido un 26%. 2.344 casos de sospechosos de dengue, 5.349 sospechosos de Zika y 3.643 sospechosos de Zika. Las autoridades llaman a la población a no descuidarse por la época de calor, donde el zancudo se reproduce con mayor rapidez. Organizaciones sociales entregaron al Ministerio de Salud un donativo valorado en 40.000 dólares que incluye mosquiteros, recipientes para agua y material educativo. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.